bienvenidos a la cubierta del entretenimiento y ojo a esta nueva sección de unboxing y como no con esta gran maravilla que tenemos aquí del cyberpunk 2077 para playstation 4 la edición coleccionista aquí y ahora unboxing exclusivo para vosotros vamos a empezar por aquí, vamos a quitar esto de aquí, bueno como esto, super alto, vale me pasa a mi que esto voy a echar un ladito porque esto no es nada, esto es un cartoncito de nada que tiene esto, mi amor vamos a echarlo por aquí, tiene aquí como un manguito, como si fuera un maletín que pesa todo su puta madre vamos a echar un ladito, esto si pesa un poquito más, lo voy a poner también por aquí porque no tengo sitio en la mesa porque creo que hay muchas cosas, es todo amarillo, no te da ansiedad el amarillo un porro, un porro de España, vale, mirad aquí, mirad aquí, ojo a lo que viene, esto tiene pinta de ser donde está la figura aquí tiene que haber más cosas, y hay una foto, hay una foto aquí, vale, tienen que ser los directores del juego seguro por lo menos eh hay que tener mucho cuidado con esta foto que pone aquí a estar salvo, voy a echar a... puta madre coño madre mía tremenda tula eh puta madre madre mía 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 Está guapísima la base Está genial Lo que pasa es que no sé Creo que esto es de montar fácil Este es el protagonista, este es Bube Ah, mira, mira, qué bonito Qué bonito, oh Es que trae aquí Mira, mira Esto creo que va Claro, va encima de la moto Oh, que tiene como texturita, que se puede aplastar un poquito Y la moto que es un tocho, la puta moto Ay, mira, mira la moto Qué guapada, mira la moto que llena Increíble, eh Qué guapada la moto Esto es el 2077, que la gente se vuelve loca Vale, parece ser que el tío este va aquí Parece que va así Vale, ahí está, va aquí Y ahora el prota El prota va enganchado No creo que vaya así tal cual Yo creo que tendrá una especie de... Ahora sí Ahora sí Vamos, oye, esto bien Ahí está Mira, qué guapada, eh Uff Increíble, ¿eh? Chaval Este hombre está más muerto, chaval Está bien, se enfoca bien Maravilloso, eh Qué guay, qué guay Vamos a sacar los demás, ¿no, Orellana? Vamos a darle, vamos a darle Venga, a ver, manetí Ya no hay nada dentro Mira, si quieres grabar dentro Para que se vea que no hay nada Hostia, esto es lo que pesada, eh Sí, vamos, chaval Aquí, esto por aquí Ah, vale, vale, vale Esto también, se graba bien ¿Se ve? Se ve, se ve Son todas las firmas del equipo Que guapada, eh Y el juego aquí, por supuesto Hacemos una cosita Mira, dejamos... Vamos a sacar algo de aquí Lo dejamos aquí en un ladito Y nos ponemos con esto, ¿vale? Qué guay las firmas, eh Está guapísimo Se ve muy bien, eh Está guapísimo Poco brillo, vio Aquí cuatro cajitas Vamos a abrir una por una Aquí son... Ah, mira, son como unas pegatinas, ¿ves? Son unas pegatinas que te vienen aquí Espérate, aquí te vienen como llaveros y eso Eso es para la nevera, ¿no? Para la nevera, la nevera de 2077 Ah, qué guay Mira, esto es para la ropa Son como parche, ¿ves? Me ha pasado la... Ah, son chapitas, qué guay Muy guapas, eh Chapitas, chapitas Y bueno, sí, sí, sí Está guapísimo Está aquí el llavero Ah, mira, mira Qué guapada el llavero del coche El coche es muy famoso en el juego, por lo visto, ¿eh? ¿Y eso? Eh, creo que es el que tiene Pero no sé si puedes comprar otro O tal El libro de arte creo que es esto Su puta madre, ¿cuándo te está hecho? ¡Wow! Hostia, hay más cosas debajo y todo Bueno, hay más cosas debajo Lo tengo que decir Vamos a ver un poquito el libro de arte Aquí está Color amarillo, ansiedad Como debe ser Bueno, ¿cuántas páginas hay, tío? Hostia, ahí está ahí páginas, ¿eh? Hay un montón de páginas Increíble Mira Qué chulada, ¿eh? Qué guapada Firmadito también Sí, sí, está todo firmado Vamos a ponerlo a un ladito Porque aquí hay más cosas debajo La Steelbook Para los dos discos Que en PS4 trae dos discos Muy chulo Y esto de aquí Que no sé qué es Es como, no sé Como un expediente o algo, ¿no? Te da una custodia ¿Qué cojones es esto, tío? Está metido un plástico No sé si abrirlo Creo que... Ah, no Aquí están Claro, estos son postales Estos son postales, ¿eh? Aquí más Por aquí detrás Son postales que hay Qué guapo, tío Muy completito, ¿eh? Bueno, y nos queda abrir el juego La cara de tradición especial A ver qué trae A ver, aquí hay más cosas Más cosas, tío Esto parece un mapa Sí, sí, es un mapa Tiene pinta Esto es muy GTA Bueno, bueno El mapa, el mapa El mapita El mapita chiquitito Buah Bueno, chiquitito Bueno, lo he dado, ¿eh? El mapa El mapa Está al detalle Estos son como otras postales Están aquí presentes Me aconseguí quitarlo Vale, son más postales de Cyberpunk Yo, yo, yo Esto parece ser La antología del juego Creo que esto es un poco Para ponerte al día Para antes de empezar Sí, aquí te explico un poco Los distritos y todo Un libro chiquitito Que parecen instrucciones Premoroso Y ya lo juego en sí Lo importante Lo importante, exactamente Lo importante Vamos a abrirlo Bienvenida a Nice City Cuidado, a ver si va a tener código o eso No, no tiene código No tiene código No tiene código Vale Aquí pegatina Son pegatinas muy chulas Muy guapas Y publicidad del merchandising Doble disco Se supone que uno es para jugar Y el otro es la instalación ¿Vale? Bueno, pírate Pírate La instalación para los juegos Me imagino que esta sea para jugar quizás Pero bueno Esto es impresionante, ¿no? Esto es puramente impresionante Porque me mato Joder, macho Mira, todas las caras que hay aquí ¿Dónde guardamos esto? En mi casa, ¿no? Desde el oro Aquí no, no cabe sitio Pero bueno, volviendo al tema Muchas gracias por ver este unboxing nuevo Que hemos hecho en la cubierta de entretenimiento Si os gusta Ciberpan Como mucha gente Si lo estáis disfrutando Si os encanta este mundillo de RPG De mundo tan abierto Ya sabéis que este es vuestro canal Aquí tenéis mucho contenido De muchas noticias Mucha curiosidad De informaciones Todo, de todo tipo Así que ya Si quieres decir algo Antes de despedirnos A la venta al nabo A la venta al nabo Adiós